lo que al final Ashley, quita los platos del asiento allá eso los allá en la mesa en la mesa sigue haciendo Paco es que ya las piezas no lanzan no quedan de ahí pero ponte Ashley de frente porque estás dándole la palabra a tu papá salud abuelo pésame a ese chiquito mira, ese chiquito que está ahí para que se lo ponga Paco hasta arriba pónselo, dile que se lo ponga a él Paco Paco arma uno hay unos chiquitos azules hay unos chiquitos, a ver Ashley abajo mira atrás de ti ándale, paga la torre mira mira nala, nala nala, nala, nala eso está muy alto que hace rato déjalo ahí ahí por el pecho ponle otro ponle, mira mira no, ya se no, yo lo hago otro, caral, otro Es que lo tengo Sí No me quedo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otro, otro, otro! Acércaselo Ashley, acércaselo Acércale las piezas ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le vean hacia adelante por el peso! ¿Quién? 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 Yo voy a poner las patas ¿Qué?